¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Hill y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, con vosotras, disfrutando de la magia del deporte. Volvemos al boxeo porque Mike Tyson ha vuelto a hablar, lo ha hecho en la radio de Estados Unidos y ha dicho que descarta que Ivander Holyfield sea su rival en su gran regreso a los cuadriláteros. Para muchos, bueno pues, un baño de agua fría. Para mí también, yo estaba encantado con esa idea de ver una tercera pelea, aunque fuese ya bien entrada en los 50 ambos púgiles, Tyson 53, Holyfield 57, pero aún sabiendo que no iba a ser lo mismo, yo me había emocionado con esos tres rounds entre uno y otro. Aún recuerdo aquel mordisco, creo que fue en 97, hace ya 23 años, que se dice pronto, pero Tyson lo ha descartado. Ha dicho que están decidiendo rivales que tienen muchos, muchos, muchos muchachos para este regreso al ring. Yo intuyo que Mike Tyson quiere antes crear más expectativa, tener un rival en el cual pueda cimentar la base de ese nuevo Mike Tyson, un KO en el segundo round, primer round, un buen espectáculo. ¿Os podéis imaginar si Mike Tyson ofrece una muy buena imagen en esa primera pelea lo que sucedería? Se dispararían ya las ilusiones. Si ya lo estaban, pues se irían a otra galaxia y entonces ya veríamos lo que sucedería. Pero entiendo que Tyson quiere ir paso a paso. Me habéis preguntado que si Tyson realmente va a donar el dinero que gane la bolsa por este combate a una causa benéfica. Lo ha dicho, lo ha repetido, ha insistido, se le ha vuelto a preguntar y lo ha vuelto a ratificar. Esto quiere decir que sí, porque si no lo fuera a hacer, no lo diría y sobre todo no lo repetiría y no lo ratificaría. ¿Cómo lo ha hecho? Tiene que ser verdad. Eso sí, tampoco pensemos que Mike Tyson regresa a los rings simplemente por una causa benéfica. Yo añadiría otras causas. Por ejemplo, él quiere probarse. Él está haciendo un gran esfuerzo. Si os fijáis bien, las fotos de hace un año de Mike Tyson nos mostraban a un tipo bien entrado en kilos, pero bien generoso en kilos. Y ahora estamos viendo a un Mike Tyson recortadito, rápido, explosivo, que nos recuerda al Tyson de los años 80 y 90. Además, al margen de que tiene ese ego de por qué no puedo volver, regresar por la puerta grande al mundo del boxeo, está el tema económico que, si bien es cierto, no se va a quedar con la bolsa en paralelo para los deportistas. Y más, si eres Mike Tyson, tienes muchísimas otras líneas productivas que puedes explotar. Ahora, sin ir más lejos, Mike Tyson tiene sus negocios. El de la marihuana, por ejemplo, también tiene esa iniciativa de dejar mensajes que batió récord, si no estoy equivocado, que si es tu cumpleaños lo puedes contratar por no sé cuántos cientos de dólares y te deja un mensaje de 15 segundos. Dice, soy Mike Tyson, te deseo un feliz aniversario, bla, 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 ¿vale? Entonces, que todo va a sumar a su causa, al margen que están los patrocinadores, los anuncios, la repercusión mediática. Es decir, que Mike Tyson también va a salir ganando económicamente de su regreso a los rings. Seguro, seguro. Pero, para concluir el vídeo, os digo que tengo muchas ganas de que llegue y que llegue cuanto antes de poder ver al gran Tyson Iron Mike, de nuevo, dándose los gloves, los guantes y ponerse ante un rival. Vamos a ver qué sucede. Y si en el futuro podemos disfrutar de la pelea, de la tercera pelea, ante Van der Holyfield, yo estaré así. Desde seis horas antes, sin despegar mis ojos del televisor, así. Esperando, que no le pase nada a la señal, asegurándome que voy a poder ver el combate. Compañeros, compañeras, espero vuestros comentarios, placer inmenso. Gracias, chao.